El regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford nos dejó varias impresiones que las cámaras estuvieron atentas para captarlas. Una de ellas ha sido la tensa conversación que tuvo el uso con su entrenador en la banda cuando tuvieron un tiempo para hablar. No se entiende el cruce de palabras, pero según las gesticulaciones de Cristiano, no estaba contento como jugaba el equipo. Parecía que el portugués reclamaba a su entrenador la manera de presionar. Este fue el primer partido donde Cristiano Ronaldo hizo su regreso y fue parte del planteamiento de Eric Ten Hag. Al parecer en su primer contacto con el entrenador en un partido no fue el esperado. Cristiano no estuvo al 100% ni estuvo cómodo. Las imágenes así lo demuestran y además abandonó el estadio cuando se disputaba el segundo tiempo. Vamos a ver si este fue el primer y único partido que Ten Hag dirigió a Cristiano o si el uso se queda definitivamente en el Manchester United. Y nos vamos a Israel para contarte el gran gesto que tuvo Leo Messi con un niño que le pedía una foto. Cuando Messi iba rumbo al vestuario después de festejar el título de la Supercopa de Francia, un niño saltaba al césped para hacerse una foto. El pequeño era interceptado bruscamente por la seguridad, pero Messi pidió que lo dejen al niño y esperó para tomarse la foto. Un gran gesto por parte del argentino que este pasado domingo tuvo sin duda uno de los días más felices con el PSG. Nuevo título siendo determinante con su juego y elegido como el MVP de la final.